El primer ministro británico David Cameron señaló que se debe aceptar la decisión del Brexit para separarse de la Unión Europea, aunque reconoció que será una medida muy difícil. Si bien dejar la Unión Europea no es el camino que yo recomendé, soy el primero en alabar esta decisión. Sé que esto debemos mantenernos una visión de Gran Bretaña, que sea respetada afuera, tolerante adentro y hacer el progreso de la prosperidad de nuestra nación. He trabajado por esto y he luchado por esto en cada momento de mi gobierno y seguiré haciéndolo. Líderes europeos insistieron en que la separación debe realizarse en corto plazo. Asimismo, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeron, sugirió que podría intentar bloquear la salida del Reino Unido de la Unión Europea con una moción en el Parlamento de Edimburgo. Indicó que en un segundo referéndum de independencia es muy probable debido a que el país votó a favor de la permanencia. Por otra parte, tras la victoria del Brexit, más de dos millones de británicos han firmado una petición al Parlamento para que se celebren unas segundas elecciones.